En TASA, trabajamos en coordinación con las comunidades para crear oportunidades de desarrollo. Así, en los últimos 10 años, elaboramos propuestas que han llevado nutrición, nuevas capacidades, emprendimiento y más. Todo comenzó en 2012 con NutriTASA. En alianza con la Municipalidad de Cusco, se impulsó el consumo de la anchoveta en la dieta diaria de las familias, logrando reducir los niveles de anemia y desnutrición en niños y niñas de comunidades de Cusco, a su conclusión en 2014. En 2013, conformamos el Consorcio Pesquero Atico, con miembros del Sindicato de Pescadores Artesanales de Atico en Arequipa, quienes fueron capacitados para comercializar sus productos directamente en mercados más competitivos, accediendo así a mayores ingresos económicos a la par que se impulsaban negocios inclusivos y un comercio justo. En 2015, nació Sumac Esmeralda, con el propósito de disminuir los índices de desnutrición mediante el consumo de pescado en zonas rurales lejanas de Ayacucho. Junto a mujeres líderes del Distrito de Guanta, en Ayacucho, se iniciaron las operaciones en una planta de procesamiento, donde comercializaron la chalwa, un producto a base de anchoveta prensada salada que no necesita refrigeración. A la fecha, Sumac Esmeralda provee al programa del Estado Cali-Guarma, llegando a más de 23.000 niños. En 2016, sacamos adelante Pescart Chimbote, que formó a pescadores líderes de los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote y Zamanco en prácticas sostenibles de extracción de recursos marinos. De esta manera, pueden comercializarlos bajo estándares de calidad y de sanidad. Así, mejoran sus ventas y abastecen de insumos marinos a los distritos de Casma, Guaraz, Chimbote y Nuevo Chimbote. Y desde 2019, contamos con la Red, un modelo de pesca artesanal sostenible que forma a toda la cadena de actores que conforman la pesca artesanal en el Santa, Chimbote, para poder emprender y comercializar productos marinos, cumpliendo estándares de salubridad y respetando los ecosistemas marinos. Gracias a ello, actualmente, 5 MIPES conforman la Red y pueden competir en nuevos mercados y aumentar sus márgenes de ganancia. Además, en el último año, se ha inaugurado una planta de procesamiento primario donde las MIPES pueden trabajar y poner en práctica lo aprendido. En TASA, apostamos por experiencias de crecimiento que lleven oportunidades a más familias peruanas. TASA. Garantizamos la nutrición del mañana.